El ministro de Exteriores británico Dominic Raab informó a la población que es mejor adaptarse a las medidas de confinamiento por la pandemia en curso, las cuales formarán por varios meses la nueva normalidad. El encargado de la jefatura de gobierno británica hasta que Boris Johnson regrese a sus labores afirmó que se esperará a que no se pongan en riesgo la vida de los ciudadanos para modificar del todo las medidas de confinamiento y aunque podrían suavizarse no se volverá a la normalidad conocida. Aclaró que las autoridades no han anunciado fechas de salida del confinamiento para evitar confusiones, aunque adelantó que en algunos sitios como en las escuelas, los alumnos deberán tener más de metro y medio de distancia entre sí, al igual que en los centros de trabajo. Hasta este sábado, las cifras reportaban 149.569 casos acumulados de coronavirus y 20.319 decesos en el Reino Unido, informó la Universidad Johns Hopkins.